Dejaste a tu fiel marido ¿Qué te dio lo que tenía? Por seguir ese bandido Que engañada te dejó Con sí mismo pretendiste Que tus faltas perdonara Pero siendo todo un hombre Confiada te desprecié Por bandoleras te dejó Por bandoleras te engañó Por bandoleras te dejó Por bandoleras te engañó Que sirva de experiencia Esta triste desventura Debe estar en tu conciencia Un amor que se perdió Y que viven en chorrito Así lo dijo Tulito También dice Cartulita Que quien miraba bailó Por bandoleras te dejó Por bandoleras te engañó Por bandoleras te dejó Por bandoleras te engañó Así mismo pretendiste Que tus faltas perdonara Pero siendo todo un hombre Confiada te desprecié Que te sirva de experiencia Esta triste desventura Debe estar en tu conciencia Un amor que se perdió Por bandoleras te dejó Por bandoleras te engañó 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 ¡Ah! ¡Pero me lo vais a decir! ¡Oye! ¡Fuego! ¡Pacífico! ¡Pacífico! ¡Pacífico!